La caminata nacional, aquí en Plaza España, para concientizar la lucha contra la obesidad. Cada vez es un problema más grave y es la madre de las enfermedades. Se le dice la madre de las enfermedades porque la enfermedad en sí es una enfermedad, pero dispara la presión alta, la insulina, el hígado graso, problemas para caminar, llega en sus grados máximos, la gente llega a dormirse, es disfuncional, puede cumplir menos con sus trabajos, con su movimiento, con todas las actividades. Había números que me llamaban la atención dentro del discurso y es que el 36% de la población argentina sufre de la obesidad. Ya tiene sobrepeso, hay distintos grados, va desde el sobrepeso, que son 3, 4, 5 kilos, hasta, vieron ustedes que hay gente que pasa los 225, 230 kilos. ¿Cuál es la actividad que realiza la Fundación acá en General Pico? En General Pico tenemos reuniones todos los sábados por las tardes, hay horario de verano y de invierno y los miércoles a la noche. Más o menos 8, 8 y algo. Y lo que realizamos son reuniones, primero tenemos una media hora para organizarnos, pesarnos, hacer una ficha, está todo muy bien organizadito, con toda la bajada que nos viene de Alco Central y luego tenemos una hora, 15 minutos de reunión, en donde tomamos conciencia de cómo nos va, vamos aprendiendo cosas, que toda la literatura, es la bajada de Cormillo, que es toda literatura aprobada por la Organización Mundial de la Salud y realizada por profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!